O sea, en biología hay dos sexos, masculino y femenino. Es más, se da en casi todos esto, en casi todos los seres vivos. Después puede haber una tercera variante, a veces. Y tiene que ver con los cromosomas, y lo tienen todas las células. Y es más, cuando falla esto, cuando en vez de un X y X hay más X de la cuenta o más Y de la cuenta, tenemos un problema, que algunos han llamado tradicionalmente enfermedad, otros ahora le amarían un síndrome, ya depende del complejo que tengas para no usar las palabras adecuadas. Pero vamos, está claro que no es lo habitual. O sea, lo normal es XXXY. Con todo lo que importa eso, porque todo el proceso de maduración del individuo, de desarrollo, etc., el embrión, se desarrolla de acuerdo con eso. Y eso no es simplemente que tenga pechitos o no tenga pechitos. O sea, es un problema de hormonas, etc., cantidad de cosas que si alguien no se las cree, pues es que es tonto y no vale la pena perder el tiempo. O sea, es así de fácil. En biología, XXXY, hombre y mujer. Lo demás son constructos, con perdón. Totalmente acuerdo.